Atrás quedó como un andén, todo ese mundo de historietas Ya no buscamos el botín, no existen más islas secretas Se vino como un cross la vida, y estamos juntos en la brecha Llevando siempre en la mochila, nuestras almas ya maltrechas Hay amor, amor de cada día, amor, amor de cada día Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Hay amor, amor de cada día, amor, amor de cada día Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez En que recodo del ayer, se escabulló la adolescencia Era tan lindo naufragar en ese bar de la inconsciencia Y fuimos paz y fuimos guerra Buena suerte y suerte perra Fuimos dos y somos uno, con el amor en bandolera Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Gracias por ver el video.